Vecinita, buenas tardes. Buenas tardes, Vecinita, ¿cómo está? Vecinita, aquí va llegando. ¡Ay no! ¡Qué asco! Sí, sí, amiga, ahorita mismo ya vamos. ¡Muérete! ¡Muérete! ¿Le diste las llaves? ¿En el carro? Sí, pero no, no. Estamos ya atrasándonos. Ni siquiera nos hemos arreglado. ¡Ay! Ni siquiera nos hemos maquillado, ni siquiera nos hemos arreglado y ya tenemos el compromiso. ¡Qué lenta que eres! ¡Papá, tranquila! ¡Qué ida! Lo primero ya no es llegar, o sea, con calma, tú que eres apurada, tranquila, ñaña. Ya, vamos ahorita a lo más pronto porque tenemos que irnos rápido a arreglar. ¿Sabes qué? Es algo importante lo que tenemos hoy, ¿no es cierto? No sé, pero no sé por qué estás así con ese caralco. Es que estoy enojada porque no te mueves, ¿sabes qué? Es algo importante y no te mueves. Ya, pero ya estamos aquí. Ya, ya vamos. Ay, yo te digo que te muevas y eso es lo único que te estoy diciendo. Ya, pero... Estamos atrasadas. Tenemos que ir a ver los vestidos todo de gala, tú sabes, ¿no es cierto? El porqué. Ya, baby, tranquila. Pero por lo menos ya me pongo el cinturón. Sí, ya, ya me voy a poner ahorita. Ay, ¿qué? Pero tranquilízate. ¿Qué es? Pues íbamos a llegar. Es que me enoja que no te muevas. Solamente falta que algo más nos pase y ya. Ya, relájate en serio, ya. ¿Qué pasó? No se prende. ¿Se apagó? ¡Mierda! ¿A quién prestaste ayer el carro? A nadie, solo al señor que da lavando el carro. Bestias, inútil, no sirve para nada. ¿Qué iras? Ganan el sueldo de gana. Ya, tranquila, hermana. Estamos de apuro y el carro no se prende. Tranquila, hermana. Tampoco así se tratan a las personas. Hermana, solamente es una fiesta donde va la gente importante, no esas nacas. Ya, pero tampoco. Y si yo voy en otro carro, ¿crees que ahorita tengo tiempo? Ya, tranquila. Tienes que relajarte. O sea, quita esas malas energías, tranquila. Y pensemos, ya. ¡Enciende! ¡Enciende! Vas a dañar el carro, tranquilízate. ¡Ay, no le importa! ¿Qué iras? O sea, ay, en vez de estar ahí con tus tonteras hablando, mejor bájate y ayúdame a solucionar algo debe estar el carro. Pero tranquilízate, si también se pide de favor. ¿Qué vas a hacer si tú no sabes nada de mecánica? ¡Ay, abre mejor esto! ¡Ni para eso sirves! ¡Ay! ¡Ábrele, pero ábrele! ¡No sé, hombre, qué ira! Mira, yo ayer le vi al señor que lavó el carro. ¡Me voy a hacer más corazón! Espérate, yo vi ayer al señor que lavó el carro. Pero entonces, muévete, ayúdame. Que le... abrió por aquí. ¡Ay, mira! ¡Ay! ¡Viste las cosas con paciencia! Todo no se puede. Siquiera para algo debe servir. ¡Chara, ¿qué hacemos? ¿Qué hago aquí? Ya, tranquilízate. ¡Ay, qué es esto! ¡Qué... ¡Ay, ya, para! ¡Ya no! O sea, vas a dañar. Oye, ya cálmate. Pareces loca, cálmate. Vas a dañar, no sabes. Estoy de apuro. ¿Tú no entiendes qué es estar de apuro? Ya lo sé, pero tranquilízate. ¡Ay, mentición! Verás, yo tengo la solución. Espérate, espérate. Pareces loca. Ya, deja de estar tocando, carajo. Pero entonces, llama. No, espérate. Yo tengo un amigo mecánico. Él nos va a sacar de su solución. ¿Y por qué no hiciste eso desde el inicio? Dile que se mueva. Lo que sea, aquí le pagamos. Ya, tranquilízate. Pero, méfete. ¡Aló, vecinito! Buenas tardes. ¿Cómo está, vecinito? Le comento que estoy aquí quedada con el carrito con mi hermana y no frente. No sé si me podría venir a ayudar. Por favor, le mando aunque sea la ubicación por WhatsApp. Pero véngase rapidito, por favor, por favor. Listo, muchísimas gracias. Aquí la esperamos. Se nota que eres bien naca, ¿no? O sea, métete en el papel de que somos una estabilidad alta. No te metas vecino. ¿Qué es vecino? Ay, qué naca. En serio, ¿y así eres mi hermana? Qué vergüenza. ¡Ya le mandaste la ubicación! ¡Diste ni para eso! Ay, en serio, no sé con qué gente te estás ajuntando. Ya le mandé. Ojalá ya venga rápido. Ay, ya me ensucié. ¡Oye, tranquila! Vayan a pensar que hasta nosotras somos de una clase baja porque estamos así. Ni siquiera nos hemos ido al... Ojalá no hayas dañado, mejor voy a cerrar esto. Para que venga el mecánico y él mismo vea qué es el problema. Si no vas a seguir dañando a tu... Bueno, ahí le... Ni siquiera sabemos cerrar. Buenos días, ¿de quién llamaste? La vecinita, buenas tardes. Buenas tardes, vecinita, ¿cómo está? La vecinita, aquí va llegando. Ay, no, qué asco. Perdón, señorita, lo que pasa que yo he venido al llamado aquí de la vecinita que me ha llamado y... Señorita, no vecina, señorita. Mi trabajo es garantizado, yo le puedo garantizarle mi trabajo y las fachas que usted me ve, tal vez ese es mi look de trabajo. Es entendible, vecinita, entonces muchísimas gracias. Seguramente nos está viendo ya, nos está tratando así como en la gentuza de él, de vecinitas, porque nos ve vestidos así. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos un evento importantísimo de cinco estrellas, así que tenemos que irnos a arreglar, estamos así, es por eso. Que le vaya bien, pero yo he venido a hacer mi trabajito y si usted desea yo le sirvo... Sí, vecinita, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Ya, hágalo, hágalo, hágalo rápido, pero necesito porque estoy de opuro, por favor, hágalo. Ya, muchas gracias, vecinita. Ay, yo no sé cómo acepté que toque mi carro, esa persona inmunda, qué asco. Ay, tranquilízate, te vas a quitar. Mira, estoy hasta cabezona, ay, ni tenemos tiempo. No significa porque tenemos plata vamos a humillar a las personas. Pues sí se merece porque mírale cómo está vestido. Pero esa es su ropa de trabajo. Ah, así como todos los dos estamos con ropa de trabajo. Y que se mueva, ¿por qué no sé? ¿Y crees que pueda? ¿Crees que pueda? Sí, sí puede, yo confío en el vecino. Deja de decirle vecino. Entonces en el... Es un señor cualquiera. Ya, en el señor. Yo no sé por qué eres tan mal. Y ahora esperemos y ya quiero que se mueva porque... Ay, vamos a ver el espato a mí. Ya están esperándonos. Y los vestidos ya están, ya está todo reservado. No me digas que ya acabó. Listo señorita, puede darme encendiendo el motor por todo. Está el encendiendo. ¡Encendió! ¡Ya encendió, ya encendió, ya encendió! Yo no le voy a agradecer a este muro por todo. Disculpe mis honorarios, ¿quién me reconoce? ¿Qué me piensas cobrar? Si ni siquiera te demoraste cinco minutos en arreglarlo. Bebecino, ¿cuánto le debemos? No, lo que pasa es que yo no cobro mi trabajo, sino los años de experiencia que me ha costado aprender este oficio. Bebecino, ¿cuánto le debemos? ¿75 dólares? Oye, ¿qué te estás burlando de nosotras? O sea, porque estoy de apuro, te estás burlando de mí. No, verá señorita, el precio que yo le estoy cobrando es 5 dolaritos del tornillo. Y lo demás es, usted sabrá que el sacrificio que he hecho, los años de experiencia que tengo, el trabajo es bueno garantizado, señorita. Si es que quiere, yo le cobro 5 dolaritos. Eso vale, exacto, eso se merece. Y le dejo tal como estaba para ver si usted le encuentra la falla. Sabes, es que sí, sí tiene razón. Dijo 75, ¿verdad? Sí, señorita. Me lo pego 80. Yo le doy 80 dólares, discúlpeme. Sí, tiene razón y es más, ahorita me está salvando de lo que ya estamos. Dios le pague, señorita, y vecinita, cualquier cosa, estoy a la orden, ya conoce mi talle, fíjeme mi número. Y por cierto, quiero que me dé su mano porque antes me poste una tonta y un gusto. Estoy a la orden, señorita, y cualquier cosa, vecinita, usted tiene mi dirección y mi número, estoy a la orden. Muchísimas gracias y el señor les bendiga. Muchas gracias. Qué bueno que cambiaste. Recuerda, valora tu trabajo, nunca regales ni fomentes la cultura de lo barato, cobra siempre por lo que tú sabes.